Corra, 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 doña Mazamorra Que el gallo vecina se entró en la cocina Deje, 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 dondeje y maneje Le daré una soba con paja de escoba Y dio el gallo un salto tan alto, tan alto Que cayó de cola en la cacerola El gallo verdejo se miró al espejo En una cuchara se lavó la cara Con un tenedor se echó agua de olor En un periquete se puso paquete Vistiendo una fina levita de harina Y luego muy gallo con su blanco sallo Mientras la vecina barría la harina Traca, traca, traca con una matraca Volando deprisa corral y corral Se fue a oír la misa de la catedral Y luego muy gallo con su blanco sallo